Vamos a saludar a Rogelio Iparraguirre, que está con nosotros, soy concejal de Unidad Ciudadana. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, concejal? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, varios temas. Uno de ellos tiene que ver con este pedido de informes por el tema de las piletas del CEF 42. ¿Hay algo nuevo, algo más que se haya averiguado? Teruji dijo que Iparraguirre no decía todo lo que sabía. Chicos, recordemos, porque por ahí, nosotros porque estamos empapados en el tema, por ahí hay gente que nos escucha, recordemos cómo surge rápidamente lo de las piletas en el CEF. Sí, un breve repaso. En el mes de mayo del año 2017, en la previa a la campaña legislativa, de aquel año, ya casi dos años atrás, el doctor Lungui presenta allí en el gimnasio del CEF, el CEF es el Centro de Educación Física número 42, en la calle Rosalía de Castro. Que depende de provincia. Exactamente. Este proyecto con el Fondo de Financiamiento Educativo, proyecto tan ansiado por todos los tandilenses, que es, en definitiva, poner a Tandil a la altura de Rauch, de Benito Juárez, de Madariaga, del Partido de la Costa, que es tener un natatorio cubierto, climatizado, en Ayacucho. Casi todas, digamos, este Tandil en ese sentido se ha quedado muy, muy atrás, un natatorio público climatizado que permita el desarrollo de una actividad deportiva tan importante, incluso hasta de tratamientos médicos, durante el largo invierno que tenemos los tandilenses. Se anunció allí, como decía, en mayo del 2017, incluso con unos videos muy explicativos de cómo iba a ser este, es un complejo, digamos, ¿no? Con una pileta semiolímpica, otra más pequeña, para lo que son precisamente tratamientos médicos, en fin, finalmente se licita esa obra y la gana la empresa CIA, Sociedad Anónima, conocida más como CIASA, por los tandilenses, pero es CIA, S-A. Y el 30 de octubre de ese año 2017 se firman, las partes firman lo que se llama el certificado de inicio de obra, es decir, ahí es la campana de alargada cuando entran a correr los 210 días corridos del plazo de ejecución de obra. Pasado un año y más de un año empezamos a recibir comentarios de la comunidad educativa de nuestra ciudad, les llamaba ya poderosísimamente la atención, les preocupaba en realidad lo que nos contaban, de manera el nulo avance de esta obra, primero le solicitamos información de acceso público al municipio, que es la que nos brinda efectivamente el propio Teruji, con esa información que nos brinda el secretario de Gobierno, es que nos acercamos, la persona, yo, al lugar donde tiene que haberse desarrollado la obra del complejo de piletas, para ver con mis propios ojos lo que me contaban los miembros de la comunidad educativa, y efectivamente pude ver lo que en mis redes todos pudieron apreciar, bueno, y en los medios, digamos, que es el predio, está para jugar al fútbol, más que para ir a bañarse, no hay nada, salvo 8 pozos de 70 por 70, los medimos, que serían los que se construirían las plateas de hormigón para posteriormente soportar la estructura, lo cierto es que lo único que hay en un predio inmenso son 8 pozos de 70 por 70, 4 en un lateral y 4 en el otro, y lo que hicimos fue salir a plantear una situación que es altamente preocupante. Número 1, porque la pileta no está, digamos, esto no es pasible de discusión, la pileta no está. Número 2, porque fue licitada y se vencieron todos los plazos de la licitación. Número 3, y acá empezamos con algunas particularidades que hacen más preocupante el caso. Es la obra más grande que encara la gestión del UNE con dinero del Fondo de Financiamiento Educativo. Desde el 2013 a esta parte, la licitación más importante es esta. Y es la primera vez que hace uso de un instrumento en la administración del Dr. Lung, que es el anticipo financiero a quien gana la licitación. Vos te presentás con tu empresa constructora, ganás una licitación, pero antes de que pongas un pie en el lugar, yo te anticipo, la ley dice, hasta el 20% del monto total. Con lo cual ya arrancamos con el pie izquierdo, porque esto quiere decir entonces que la constructora que ganó la licitación no tenía espalda suficiente para encarar la obra e ir cobrando como cualquier constructor. ¿Pero eso no se hace siempre, Rogelio? Los anticipos financieros. No, vos lo que vas recibiendo son, de acuerdo a lo que llaman certificados de avance de obra, al 25%, al 50%, al 75%, vas recibiendo pagos. Nunca se ha utilizado, por lo menos con el Fondo Educativo, un pago antes de empezar. Un pago de casi 3 millones, poco más de 2 millones y medio de pesos. Pero están parados por la ley. Es un instrumento leal. Bien. Yo quiero aclarar, ahora que me haces esta repregunta, que en ningún momento estamos acusando a alguien de haberse robado el dinero, por lo menos en la administración pública. Lo cierto entonces, volviendo al repaso, es que no solo no tenemos pileta, sino que se dio en anticipo financiero el avance de obra a todas luces. Por la duda lo consulté con arquitectos que han trabajado en licitaciones, para otras empresas constructores en licitaciones, pero ni remotamente los ocho pozos pueden significar el equivalente al anticipo financiero. Y por si hiciera falta, para despejar las dudas, tal como estoy diciendo, el propio secretario legal y técnica, el doctor Andrés Curcio, en una exclusiva al Multimedios, el ECO, le dice que efectivamente iniciaron trámites para recuperar este dinero. Hay un seguro de caución, no contestó tampoco el Ejecutivo sobre si está utilizándose el seguro de caución o no, dado que los dichos del propio secretario de legales dicen que si no responde la compañía de seguros, entonces iniciarán acciones legales contra los dos, contra la empresa. ¿La empresa qué hace ahora? ¿Está quebrada? ¿Qué pasó con la empresa? ¿No contesta? Que yo sepa, la empresa todavía no está en una situación de quiebra o concurso, lo que claramente está fuera de discusión es que la empresa incumplió con el contrato. Lo peculiar de esto es que cuando lo ponemos a la luz, a la superficie, el secretario de gobierno, Gartelucci, tiene, para mí, perdón el término que voy a utilizar, pero creo que hasta la desfachatez de contestar con una acetilla de prensa donde parecía que les estaba dando a ustedes a los periodistas una buena noticia en vez de una mala noticia. Las obras siguen y para ahí redijo media verdad. Yo creo que es sintomático por dos razones. Primero porque lo que más ruido le hizo al secretario de gobierno fue que un concejal de la oposición ponga en superficie un tema. Digo que es sintomático porque muestra una práctica que ya es sucio y costumbre en el Ejecutivo que es cuando hay problemas los escondemos abajo de la alfombra, que no se digan. Porque parece ya que para ellos decir los problemas es mala palabra. Bueno, lamento decirle que cumplo con la función que me han dado los vecinos y vecinas de Tandil cuando con su voto me pusieron en el Consejo Liberante para, entre otras cosas, hacer contralor de los actos de gobierno. Pero además dice que va a continuar la obra con la empresa Astori, es una empresa cordobesa la encargada de construir la estructura que va a cubrir el complejo de piletas, pero Astori tiene un contrato con la que ganó la licitación. Astori no ganó ninguna licitación. El contrato lo tiene con CSA, con lo cual el Ejecutivo con Astori no tiene relación contractual alguna. Entonces estamos en foja ceros. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a tener que elaborar un nuevo pliego de bases y condiciones, hacer un nuevo llamamiento a licitación. Y si Dios quiere, y la gestión además, porque Dios solo no puede, y la gestión del doctor Lungui tiene finalmente la capacidad de llevar a cabo esta obra, vamos a tener los tandilenses algún día, hoy sería imposible arriesgar fechas, un complejo de piletas con la diferencia de que nos va a haber salido tres veces más. Rogelio Iparrairre está con nosotros. Rogelio, lo que te he intentado preguntar cuando comenzamos la nota, ¿qué sabe? Porque lo que te dijo a vos, Terucci, lo que dijo Terucci... A mí no me dijo nada, les dijo a ustedes. A nosotros, a la prensa, que... Dejame terminar la pregunta, por favor. No fue contestada. Dejame terminar la pregunta. Terucci nos dijo a la prensa, Iparrairre sabe más de lo que dice. ¿Eso es verdad? Y si es así, ¿qué es lo que más sabes según Terucci? No, sabía menos. Yo sabía que la pileta no estaba, que ahora lo saben todos los tandilenses, sabía que se le había dado un anticipo financiero y que ni remotamente se había utilizado para la obra, vaya uno a saber para qué se utilizó, que al día de hoy no lo habían recuperado, hoy sigue siendo igual, yo cuando lo dije, y hoy sigue siendo igual. O sea, mintió. No lo han recuperado. Lo que yo no sabía, yo sabía menos nomás, es lo que Terucci les contó a todos en primicia, porque no sabíamos los concejales, ni los de la oposición, ni los del oficialismo, era que le habían rescindido el contrato de licitación hacia esa. Hacia esa. ¿Vos en noviembre o diciembre no habías recibido ningún informe del tema? Sí, lo conté recién. Lo primero que hago es hacer un pedido de acceso a información pública al Departamento Ejecutivo. A ver, yo recibo comentario. Ahí Terucci dice que con ese informe vos tenías más información cuando saliste a hacer la denuncia que lo que dijiste en el primer momento. No, no, por eso te estoy contestando. Al revés, menos. Yo no sabía que le habían... Nunca nos cuentan, cuando nos contestan el informe, que habían rescindido, que estaban en vías o que habían rescindido el contrato. Nos enteramos a partir de la respuesta del secretario de Gobierno a los medios. De nuevo, sintomático de un modo de gobernar, ¿no? Uno se pregunta, si no salíamos a poner en superficie la situación de la pileta, ¿cuándo nos íbamos a entrar de eso? Evidentemente nunca. Evidentemente nunca o aun cuando fuese más tarde que ahora. Lo segundo... Además, muchos meses. ¿De cuántos meses estamos hablando en cuanto a incumplimiento? En mayo del 2018 tendríamos que estar... Ya tendríamos que haber estado disfrutando de este complejo de piletas los tandilenses. Correcto. El año pasado. No tenemos nada. Por si fuera poco, el Ejecutivo eleva dos certificados de suspensión de plazo de obra. Esto es algo que existe dentro de la ley de contrataciones públicas y de la ley de licitaciones. Si vos ganás una licitación para construir 50 kilómetros de ruta, y lo tenés que hacer en 300 días, pero suele 50 días seguidos, pues se juntan las partes. Los motivos de suspensión de plazo de obra están contemplados en la ley. Se juntan las partes, el representante de lo público, el Estado y la empresa que ganó la licitación, y dicen, bueno, por tal y tal razón vamos a dar por suspendidos los plazos. Se pone pausa. Se extienden un poco. Se pone pausa para que esos 210 días corridos, bueno, elevan dos certificados de suspensión de plazo de obra, que yo sostengo que son apócrifos, porque no tienen la firma de la parte privada. Dicen, en la ciudad de Tandil, a los tantos días, al mes de tantos, se reúnen por parte del Estado Municipal, fulano y mengano, y por parte de CIA, sociedad anónima, el titular de la empresa. Y acuerdan suspender de acá a tal día el plazo de ejecución de obra, etcétera, etcétera, y abajo está la firma del funcionario municipal solamente. Bien. Algo tan importante y sensible, además, sobre todo para el empresario, para el interés del empresario, y no está la firma del empresario. Esto podrían consultárselo al propio titular de la empresa. No está la firma en ninguno de los certificados de obra. ¿La empresa de dónde es, Rogelio? Es de Tandil. Sí, la sociedad anónima. O sea, se conocen quienes son los dueños, todos. Sí, sí, sí. Es una empresa cuyos titulares, no sé cómo está conformada la sociedad, digamos, desconozco, ¿no? No es mi responsabilidad saberlo, pero son Sangari y Pastor, dos empresarios de nuestra ciudad. Son los titulares de esta empresa, que ha hecho un montón de otra obra pública con el gobierno local. A uno le sorprende que las declaraciones del secretario de Legal y Técnica, con las que tituló el multimedia del ECO, sean, el intendente no quiere continuar con gente... Palabras de curcionomías. El intendente no quiere continuar con gente que ha defraudado a los tandilenses. Cuando uno ve el acto de lanzamiento de la campaña legislativa 2017, acto de lanzamiento de Cambiemos Tandiles, y en la foto están los candidatos y el empresario. Estaba muy enojado Lunghi después de lo que pasó, porque la empresa le pedía algún tipo de, no sé legalmente cuál es el término, pero la empresa le decía, mirá, con la inflación que hubo, no podemos hacer la pileta con los valores que se establecieron oportunamente. Desde el municipio se le decía, no, mirá, vos tenés que cumplir con lo que hiciste. Entonces, el intendente se había enojado mucho con eso. Sí, un detalle. Las dos devaluaciones se producen a finales de abril, corrijanme ustedes, y finales de julio, comienzos de agosto del 2018. La pileta se empieza, el certificado de comienzo de obra es el 30 de octubre del 2017. El plazo de entrega era el 30 de mayo del 2018. Después de haber agarrado, y te ajustás a la forma, que es lo que debemos esperar como ciudadanos, te puede haber agarrado la primera devaluación a punto de entregar la llave de la obra. O sea que ya vos decís que ya había un atraso. No hay nada hecho, lo vieron ustedes. Sí, sí. ¿Sabes que faltan los motores, o que falta el cerramiento del techo, o que falta la parte de vestuario? Esto estamos acostumbrados... Dejá la pregunta para la próxima... No, 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 era un comentario, nomás digo, a veces estamos acostumbrados a que obras que se entregan, se licitan, se hace un adelanto, después la empresa quiebra. Cuando son empresas que no son de acá, pienso en el polivalente, en tantas obras que ha pasado. Pero cuando ya los empresarios, o por lo menos la mayoría de los empresarios, son locales, y la verdad que duele. Hay una gestión pública, ¿no?, que tiene que encargarse de gestionar con eficiencia aquello que encarga. Yo veo una constante en esto, y es que cada vez que el doctor Lungui ha anunciado obras de envergadura, y si ustedes se fijan en las que yo les voy a nombrar, son en años electorales. ¿Eso nos hizo con licitación? Estadio, autódromo, centro de transferencia de cargas, centro de convenciones, piletas. Cada vez que ha anunciado obras de envergadura que trascienden lo que se llama la diaria de la administración, ¿no? El bacheo, asfaltar, reasfaltar, mantener las puertas abiertas al sistema de salud pública, pagar los salarios, digamos, ¿no? La diaria de la administración pública. Cada vez que ha anunciado algo que trasciende eso, que tiene mayor envergadura, no lo hemos podido ver concretado a los tanderenses, ni mínimamente. No es que tenemos, nos quedó a mitad del camino el centro de transferencia de carga. No, no clavaron ni una pala en el piso todavía. Rogelio, seguimos en el próximo bloque. Hablando con un funcionario del Poder Ejecutivo, le digo, ¿por qué no se juntan aquí en el canal con Rogelio Iparraguirre? Y me dijo, lo que pasa es que él está en campaña, yo no. Me encantaría. Pará, 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 pará. Después de la pausa me haces una reflexión de esto que te comenté. Lo dejás con el fósforo encendido. Seguimos charlando con Rogelio Iparraguirre, concejal de Unidad Ciudadana. ¿Es verdad que haces todo esto porque estás en campaña, Rogelio? Es curioso porque los funcionarios del Departamento Ejecutivo, evidentemente, ellos deben pensar que aquellos que ocupamos un lugar en la oposición, los años que hay elecciones, es decir, una vez cada dos años, deberíamos quedarnos en nuestra casa calladitos la boca, porque donde cumplimos nuestra función, estamos en campaña. Yo lo que sí sé es que estaba en campaña el doctor Lunghi cuando anunció el complejo de piletas y que hoy las piletas no están. Eso seguro. Ahora, que yo hago política, como dice, más allá de si es campaña, no, como dice Teruji, Iparraguirre hace política. También es un poco, a mí me da gracia porque tratan de colgarse de una idea generalizada que es el descrédito de la política para bastardearla, quienes están ahí, en este lugar, atornillados por la política hace 16 años. Entonces yo le respondo a Teruji, sí, sí, yo hago política, chocolate por la noticia, política con P mayúscula, que es cumplir con las funciones para las cuales... Claro, que él dice, me parece que es política partidaria, me parece que hace referencia a eso. O sea, en el criterio del secretario de Gobierno, cuando un concejal de la oposición ve que se pasaron todos los plazos de una obra pública anunciada con bombos y platillos, que se otorgó un anticipo financiero de millones y que todavía no se lo pudo recuperar, lo que debiera hacer ese concejal de la oposición, y para ir a cualquiera, para no ser acusado de estar incapaz, es callarse la boca. ¿No? Rogelio, te... No, pero perdón, no, 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 preguntamos nosotros. Pero qué debería hacer... No, acá preguntamos nosotros. Bueno, te voy a preguntar a Teruji, qué debería hacer para irle, callarse. No, ya se lo vamos a preguntar, sí, 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 sí. Por favor. Queremos picar por varios temas, hace pocos días, bueno, estuviste con un comentario diciendo que de toda la zona, el estacionamiento medido de la ciudad de Tandil es de los más caros. Es el más caro. El más caro. Es el más caro, sí, yo considero... Zona grande, inclusive, porque yo siempre digo, nos vamos a la plata y cuesta 11 pesos la hora. Sí, 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 el más caro por bastante, digamos, el que más de cerquita nos sigue es guardar plata con 16, 10 pesos menos. Yo insisto con algo que venimos planteando desde Unidad Ciudad hace tiempo. No hay en la ciudad de Tandil una política pública de tránsito. El estacionamiento medido, y en esto hemos tenido debates muy interesantes en la página mía de Facebook, muy interesantes. Digo, bienvenido sean. Yo siempre agradezco a la gente que escribe por ahí con opiniones que son diversas a las que yo pueda tener, ¿no? Porque nos enfocamos en el estacionamiento medio y no hay que dejar que el árbol nos tape el bosque, ¿no? Hay que mirar, porque si no creemos que el estacionamiento medio es en sí mismo la política pública de ordenamiento del tránsito. Entonces el estacionamiento medio no ordena ni deja de ordenar el tránsito en tanto no se tenga una política pública que tiene que ver con cuántos agentes vamos a tener este año en la calle controlando el tránsito. Supuestamente para desalentar el uso del vehículo en el centro que es tan pequeño, acotado y para que no estacionemos, digamos, en la puerta de los negocios. Ustedes no manejan. Sí. Habrán visto que el problema en el centro no radica tanto en la cantidad de autos estacionados sino en la cantidad de conductores que hacen más las cosas, ¿no? El conductor que cree que... Ahí estás cambiando las cosas. Es que para eso es que hay que tener una política pública, para que la gente maneje mejor, respete al otro, considere, tenga en su radar mental que hay un otro. Pero vos decís que por pagar más barato vas a manejar mejor. No vas a mejorar el... No vas a... No vas a mejorar el... No, no. Al contrario. Al contrario. Digo, salirnos... Digo, el estacionamiento medio en Tandil es irracionalmente caro. Punto. No tiene correlación con una política pública de ordenamiento del tránsito. El tránsito en Tandil no está más ordenado cuanto más caro es el estacionamiento medio. Al contrario, digamos, no pasa, no hay, no surte efectos. Lo que digo es que tiene que haber una política pública. Nosotros hemos planteado y presentado un proyecto que lo hemos estudiado, lo hemos laburado muchísimo, hemos viajado a La Prida, nos juntamos con Tránsito entre todos, que es la Escuela Municipal de Conductores para otorgar el primer carnet de conducir en quinto, sexto, barra, sexto año de las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Tandil como en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que de acá a 10 años haya un conductor que haya aprendido con un criterio unificado, profesional, donde el Estado ocupó un rol central. ¿Para qué? Para que ese conductor, además de saber manejar bien y conocer las normas, respete al otro. Lo vivimos en una ciudad donde es increíble, pero la gente piensa que los fabricantes de automóviles inventaron las balizas para avisar que voy a hacer algo mal. No, porque no hay que hacer nada mal, las balizas no son... Eugenio, nunca presentaron algún proyecto para que, por ejemplo, lo que pagamos de estacionamiento sea para fondos afectados, afectados a esto, a la educación y al control, a las dos cosas. A ver, tenemos el proyecto de creación de la Escuela Municipal de Conductores, que es un proyecto maravilloso, no se trata, porque somos oposición. Tenemos el proyecto de afectar lo recaudado por las multas de mal estacionamiento, no por el estacionamiento medio, sino por las multas, a la ordenanza de clubes que hoy están pasando una situación dificilísima, y a un programa de becas deportivas para que nuestros adolescentes no estén en la calle y estén en los clubes. ¿Por qué esto? Porque dijimos, tiene que estar afectado algo. A ver, pero no hay un proyecto de ordenanza... ...que no va a pagar la multa, sepa que ese dinero que está poniendo va a algo. No es un proyecto de ordenanza para afectar esos fondos, por ejemplo, a educación y control. No, hay un planteo también, que es que los fondos de mi compañero de Unidad Ciudadana y Vicepresidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Consejo de Libantes, que justo recién ustedes pagaban una entrevista, que parte de esos fondos también sean afectados al boleto de transporte público y pasajeros, de colectivos. Ustedes saben que este año vamos a tener un problemón, no solo destacar ahora, sino que ustedes saben que tenemos en puerta un problemón, que va a ser una nueva tarifa, y hay que rediscutir instrumentos nuevos. En este caso se trataría de un bendito subsidio, que lo lamento, es mala palabra, parece ser en la Argentina, pero ya cuando el laburante empieza a tener como parte de sus gastos del mes, empieza a ocupar un lugar tan preponderante el transporte público y no tiene otro medio para hacerlo, bueno, ahí hay que pensar medidas como, por ejemplo, cómo subsidiamos ese boleto. Bueno, que sean fondos afectados, porque si no cae en el agujero negro de rentas generales, donde para ninguno de nosotros es posible discernir, discriminar, ¿a dónde va a pagar ese dinero? Sí, sí, se llama, claro. Hablando de proyectos, acá sí trataron un proyecto y está implementándose. ¿Me vas a decir la Casa de Estudiantes Rural? Sí, lo sé, porque es el único proyecto que nos han aprobado, así que me lo sé. Ah, el único proyecto que te aprobaron. No, estamos, a ciencia cierta, ajustándome a verdad, no les obliga, estamos esperando que cumplan con la reglamentación del sistema, nosotros también presentamos una ordenanza que fue aprobada el año pasado, que es la obligatoriedad del sistema de trazabilidad del aceite vegetal usado. Sí, en eso está también. Algo de lo que han estado hablando, ya está aprobada por unanimidad la ordenanza, falta reglamentarla por parte del Ejecutivo. En el caso de la Casa del Estudiantes Rural, hoy, en esta mañana, leyendo el eco, me puse muy, muy, muy feliz porque, no les voy a sentir, estaba un poco ansioso y un poco nervioso con esta ordenanza porque es una ordenanza que presentamos nosotros hace un año y medio atrás, que es básicamente para que quienes están del otro lado sepan de qué estamos hablando, contar en la ciudad de Tandil con un inmueble, una casa, para que los chicos y chicas egresados de las escuelas, de las cinco escuelas rurales de las localidades rurales de Tandil, cuyas familias no tienen posibilidades económicas de sostener un alquiler en la ciudad, puedan tener un lugar donde vivir para continuar con su formación, con el estudio superior, en definitiva, para tener la posibilidad de seguir soñando con aquello que quieren elegir para la vida. Sobre todo cuando además los tandilenses estamos sustentando, que ojo, no me lo pongo, me parece muy bien, la Casa del Estudiantes Tandilense en La Plata y la Casa del Estudiantes Tandilense en Capital, para que chicos de Tandil, de familias sin recursos, que quieran estudiar carreras que no brinda la Universidad Nacional del Centro, puedan ir ahí. ¿Cómo no vamos a tener, si tenemos eso, una para nuestros chicos y chicas de las localidades rurales? El proyecto se aprobó el 4 de enero, me acuerdo, porque fue la fecha de mi cumpleaños. Entonces, el temor mío era, ya habían terminado las clases, ya se había abierto a finales del año la inscripción a las carreras terciarias o a las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional del Centro. El temor mío era llegar a comienzo de año y que al final el proyecto Iparragui no hacía falta porque no se anotó ningún pie. Entonces yo decía, bueno, paciencia, va a haber que esperar el segundo semestre, incluso al año que viene para que surta. Eso no choca con las viviendas que tiene la Unicen. Se complementa, se complementa. Las viviendas que tiene las residencias universitarias de la Unicen están al 100% completa, lista de espera, con lo cual claramente ayudan y mucho, pero no terminan de resolver la necesidad que existe. Y hoy leo en el ECO esta mañana que ya hubo más de 40 consultas y que ya hay 12 inscritos que pasaron la etapa de la entrevista. Con lo cual, primero uno comprueba, no porque tuviese dudas, pero ya en los hechos la existencia de la necesidad. Es decir, la necesidad estaba ahí, faltaba ser cubierta por parte del Estado. Y segundo, bueno, la capacidad también, y en esto quiero felicitar al director de Juventud, a Mariano Martínez, rápidamente en una ordenanza que fue aprobada y con tan poquito tiempo que salió a trabajar y a promocionarla y falta que consigan un inmueble y que lo alquilen. Según dijo, están en eso y la idea es que antes de terminar el verano ya tengan el lugar. Está Rogelio Iparraguirre con nosotros, Concejal de Unidad Ciudadana. Después de la pausa hablaremos de la situación económica, política del país y de la ciudad. Muy bien, último bloque con Rogelio Iparraguirre, Concejal de Unidad Ciudadana. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, política nacional, política local, situación económica, año electoral, cómo se llaman las roscas, quién va con quién. Y de todo eso en un minuto y medio. Todo eso en un minuto. Sí, vamos a ponerle. Vamos a contaros un poco, primero, una percepción de lo que está pasando a nivel político. Político-económico, ¿no? Bueno, creo que lo que está pasando a nivel económico y a nivel social, por ende, precede a lo que está pasando o pueda llegar a pasar en términos políticos. Estamos a todas luces ya, hace un año y medio, hace tres años atrás éramos unos locos los que lo decíamos, que Macri iba a gobernar para los ricos, básicamente, y que nos iba a complicar la vida a todos los argentinos de a pie. Hace un año y medio atrás no éramos tan locos y ahora, bueno, lo que estamos viendo es una situación donde la estamos pasando mal. La está pasando mal, por supuesto, aquella familia de los sectores más postergados, ni hablar, que ya la venían pasando mal en la Argentina hace muchísimos años y hoy está faltando la comida, ahí, esto no es chiste, pero además la está pasando mal el pequeño empresario, el mediano empresario, el gran empresario. La están pasando mal los comerciantes, la están pasando mal el conjunto, los asalariados. La Argentina que tiene al frente a un gobierno que evidentemente no tiene en su paleta de opciones cambiar el plan económico, que es el de seguir transfiriendo ingresos de manera brutal desde los sectores asalariosos hacia los sectores concentrados de la economía. Esto es el sector financiero, el sector de los servicios públicos, que ya es sabido que son o ellos mismos o sus amigos, es decir, los que reciben los beneficios del modelo económico son ellos, los tarifazos, entre otras cosas. Un brutal endeudamiento externo, que esto a veces no se nota en el día a día, las consecuencias del día a día en la mesa de los argentinos, pero créanme que en un año estamos en default técnico y ya sabemos quiénes son los primeros en pagar las consecuencias de un default técnico. Una pérdida del poder adquisitivo del conjunto de los salariados, que está repercutiendo además en el comerciante, que está repercutiendo en el empresario pyme, es decir, estamos perdiendo todos los argentinos. Esta es la situación económica con un cuadro social que se agrava y empieza a generar mucha zozobra, mucha angustia y mucha preocupación. Cuando uno levanta la cabeza de ese cuadro económico y social y mira la situación política, no puede menos que, al menos, tener la expectativa puesta a una dirigencia política que tenga la vara lo suficientemente alta para estar a la altura de las circunstancias de esta situación que yo describía. En ese sentido, con sus más y con sus menos, el peronismo en términos generales y todos aquellos sectores que representan los intereses de las mayorías, sean o no peronistas, a mi humilde modo de ver, están demostrando desde su dirigencia la capacidad de comprender que lo que está ocurriendo está por encima de sus propios intereses o apetencias personales, por más legítimos que sean, ¿no? Es decir, está por encima de las candidaturas, está por encima de las diferencias que, a la luz de los hechos, claramente son diferencias secundarias. ¿Y eso hace que se alineen detrás de Cristina? Esto hace que se produzca una conciencia muy profunda, al menos lo que yo puedo ver y de lo que puedo llegar a opinar, en el peronismo, en torno a la necesidad de construir unidad para representar los intereses de las mayores. Unidad es con todos. Entonces, no estás diciendo detrás de Cristina o si Cristina tiene que ser o no candidata. Lo que partís de la base es que no estamos para proscripciones, ¿no? Mucho menos en el peronismo, que ya sabemos de qué se trata, lo tuvimos al general Perón 18 años proscriptos, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de proscribir a otra dirigente política, como es el caso de la doctora Fernández? ¿Vos qué tenés miedo? ¿Que Cristina quede presa y quede proscripta? No, no dije nada de eso. No, no, no digo proscripciones porque en el peronismo hasta hay un sector del peronismo que hasta hace algún tiempo venía planteando un poco en concordancia con lo que dice Claudio, venían planteando la unidad de todos menos Cristina. La unidad de todos es la unidad de todos, poniendo por delante el interés del conjunto de los argentinos. Y esto es lo que viene sucediendo. Tierra del Fuego, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, San Juan. Viste que en las últimas elecciones la gente dice que ya la mayoría de las personas han dejado de votar partidos o tener esta pasión como se tenía antes por los partidos políticos, sino que votan personas. Sí, efectivamente. Eso, ¿cómo lo analizan? Porque vos decís, más allá de que sea Cristina o no, la gente quiere saber quién es ser. Eso es más, esto es que cristaliza en algún candidato o candidata, digamos, ¿no? Las listas cierran, creo, si no me equivoco, el 22 de junio. Entonces, esos movimientos, en este caso el peronismo comprendiendo la gravedad de la situación, luego efectivamente cristalizarán nombres y apellidos que serán los que elegirá la gente. Ojalá eso se revierta alguna vez, ¿no? A ver, yo sé que es una realidad y no puedo ser tan terco y darme la cabeza contra la pared y no admitirle, esto de que ahora la gente quiere votar personas. No vota proyectos y no ideas, digamos, ¿no? Ojalá algún día se revierta porque cuando tenemos las ideas como norte, como brújula que nos marcan un destino, las personas pasan a ser secundarias, ¿no? Entonces está, primero el interés de la patria, el interés del conjunto. Lo que pasa es que cuando no se cumplen esos proyectos o esas propuestas, la gente se desencanta con todos los partidos. En nuestro país y además en la dirigencia que nos tiene acostumbrados a hoy estar acá, mañana allá, pasado mañana, entonces perdemos el punto de referencia que nos pudieran brindar las personas. Esa necesidad de ideas, fuerza que gobierne quien gobierne siguen para adelante, como por ejemplo si en nuestra región ocurre en Uruguay o en Chile, digamos. Hay algunas cuestiones, tres, cuatro, que no se negocian y esas van para allá, esté quien esté. Claro, también está por otro lado, Bolsonaro que emerge ante una situación de la gente que no quería más partidos políticos, no quería más promesas incumplidas. Pero fijate las consecuencias, por eso digo, ojalá eso se revierta algún día. Pero eso depende de usted o de los políticos. Sí, de la diligencia política, seguramente, ¿no? De la diligencia política, empresarial, mediática, de los factores del poder en la Argentina. Esa descripción que vos hacés del peronismo a nivel nacional, ¿lo ves de la misma manera en Tandil o no? Sí, 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 por eso te... Ah, en el corte te decía. Estoy viendo como esta diligencia está demostrando que tiene la capacidad de elevar esa vara a la luz de lo que está aconteciendo en la Argentina y empieza a ser capaz de dejar de lado lo que pueden ser diferencias reales entre dirigentes, entre espacios políticos, pero que empezamos a entender que son secundarias, ¿no? Y creo que en el caso de Tandil, para no esquivar la pregunta, además se da en esta elección y en los tiempos que vienen, incluso más allá de esta elección, empieza a tener un carácter generacional. Esta diligencia que se pone a prueba sobre si está o no a la altura de circunstancias. ¿Qué quiere decir? Hay nombres y apellidos, ¿no? Es una diligencia compuesta por hombres y mujeres que vienen mostrando una gran capacidad, un gran empuje y que seremos, porque me incluyo humildemente allí, quienes le demostraremos a nuestros vecinos y vecinas de Tandil si estuvimos a la altura de circunstancias, de comprender que teníamos que poner por delante de todo nuestra vocación de aportar nuestro granito de arena a resolver sus problemas y no nuestras diferencias. Y creo, sinceramente, que están maduradas las condiciones... O es al revés, juntarse con tal de derrocar al que está. No, si vos te fijás, Cecilia, en el caso del peronismo de Tandil, al ser tan distante en el tiempo la última experiencia de gobierno, vos fíjate que del 91 para acá... Terminaron casi todos peruanos. ...nunca ha primado esta cosa de juntarse para... No, cuando no es... Ni siquiera los une el espanto. No, bueno, menos mal. Porque una cosa es menos mal. Pero viste, a nivel nacional, no votamos por amor, votamos por espanto. Yo lo que quiero es que nos podamos unir los peronistas, insisto, los peronistas y todos aquellos otros espacios políticos cuyo interés central es la defensa de los intereses de las mayorías de a pie, que lo que nos pueda unir es un programa de gobierno, que nos pueda unirse a una serie de ideas y no el espanto. Porque si no, sí, terminás en experiencias que más que unidos... Que conocemos. Terminan siendo un rejunte y no le sirven a la gente. Y a la larga tampoco le sirven a la dirigencia política. Yo no quiero ser parte de eso. Quiero sí estar en el lugar que me toque, en el lugar que yo pueda hacer el aporte más significativo a la construcción de esa unidad que plantea una alternativa cierta a esto que estamos viviendo, que a todas luces es una desgracia, pero que sea con programa, que sea con seriedad, que sea de cara a la gente. En ese sentido me van a encontrar ocupando el lugar que me toque ocupar. Bien. Bueno, me quedan preguntas montones. A vos también. Bueno, no tenemos más tiempo. Pero se nos acabó el tiempo. Rogelio, gracias. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Rogelio Parraí, recharlando con nosotros aquí en la ciudad. ¡Gracias!